Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os quiero hablar del tema de las prohibiciones en Magic porque, desgraciadamente para el juego, en los últimos meses la cantidad de cartas prohibidas ha sido exageradamente alta. Y no solamente en Magic Arena, donde nos hemos encontrado muchas prohibiciones en estándar e incluso prohibiciones específicas dentro de Magic Arena, sino en otros formatos más antiguos, no disponibles en Magic Arena, pero sí en Magic Online o en Magic Físico o en Magic Presencial. Así que, bueno, este vídeo se me ocurrió porque dije, pero espérate, si es que acaban de prohibir, además los acaban de prohibir en Standard, en Historic, en Pioneer, es decir, en básicamente todos los formatos importantes recientes, el Cañón de los Muertos, Field of the Dead, el Once Upon a Time, es decir, había una vez, y Oco, Thief of Crowns, es decir, Oco, Ladrón de Coronas. Además de Velo del Verano, Vail of Summer, que no he querido meterlo porque era una infrecuente y es menos importante que estas tres. Pero está clarísimo que estas tres cartas, ya cuando las vimos, sobre todo cuando vimos el Once Upon a Time, fue quizás la que más llamó la atención de estas tres cartas en un principio, ¿de acuerdo? La vi una vez porque era un hechizo gratuito que te permite buscar entre cinco cartas del top de la biblioteca, gratis, o sea, sin más, de nada más comenzar la partida. Entonces ya los más viejos del lugar ya sabemos que esto estaba muy roto. El Cañón de los Muertos llamaba la atención porque había tierras parecidas o formas parecidas de generar tokens, y esta olía un poco mal, pero bueno, no nos pareció tampoco tan exagerada hasta que la vimos en marcha, y ha sido prohibida, ya digo, en Standard, en Historic y en Pioneer, en los tres formatos, digamos, los tres formatos más importantes actualmente en Magic, tanto en Magic Presencial como en Magic Arena, ¿no? Y el Oco, en un principio, sinceramente, nadie pensó que fuese tan bueno, tan poderoso, ¿verdad? Ha sido con el paso del tiempo, el paso de las semanas y cómo se fue extendiendo su dominio a todos los formatos, como vimos que al final realmente era una carta súper rota y súper broken. Bueno, pues en este vídeo lo que vamos a hacer es hacer un pequeño repaso de algunas de las cartas más impactantes dentro de la historia de las prohibiciones de Magic. Obviamente no voy a hablar de todas porque la lista es interminable, pensar que llevamos 25 años de Magic competitivo con prohibiciones, así que simplemente hablaré de las más importantes. No voy a hablar tampoco de las restricciones porque en Vintage, el formato más antiguo o más amplio de Magic, hay cartas que no solamente están prohibidas, sino también hay cartas que están restringidas, es decir, a una copia por mazo, que solamente ocurre en dicho formato, en el resto de formatos se puede llevar cuatro copias de cada carta que esté permitida. Y vamos a comenzar con Juliet Bird, el ave enjollada puede ser. Es que esta carta, que es una carta que, como podéis ver aquí, es de la Avene Knights, la he elegido solamente como representación. Bueno, en particular esta versión debe ser de Chronicles, una colección que sacaron un tiempo después reeditando algunas cartas antiguas en borde blanco. El caso es que he sacado Juliet Bird como referencia, como representación de todas las cartas de apuesta. Cuando Richard Garfield diseñó este juego a principios de los 90, él lo hizo pensando de una forma muy romántica en los juegos de mesa, o en los juegos de taberna, en los juegos medievales, y para él cada partida se debía disputar por algo, por un motivo concreto. Y la idea suya era apostando cartas. Si habéis seguido mi serie de Shandalar, el juego antiguo de Magic de los 90, todas las partidas había una apuesta. Tú te apostabas una carta y el oponente se apostaba otra carta. Entonces, en un principio, en los primeros meses del juego de Magic, se podían apostar cartas. Cada partida que tú jugabas con un compañero, con un amigo, lo que sea, decir, pues yo me apuesto este relámpago, yo me apuesto este ritual siniestro, o lo que sea, te apostabas las cartas, y el que perdía, pues perdía la carta, y el que ganaba se llevaba la carta del oponente, ¿no? Bueno, pues había algunas cartas que permitían interactuar con la carta que tú te estabas apostando, y era el caso de Juliet Bird y otras poquitas cartas que también eran de apuesta, ¿no? Esta en particular lo que hacía era, es que, bueno, para empezar, si estabas jugando sin apuesta, tenías que sacar esta carta del mazo, y por tanto tu mazo se quedaba en 59 cartas, o en 56, si llevabas cuatro copias de él, y lo que hacía era esta carta, lo jugabas por un incoloro, lo giras y robas carta. Y pones... Lo que ocurre es que pones tu contribución a la apuesta en tu cementerio y la cambias por el Juliet Bird, ¿vale? O sea, es decir, sencillamente, cambias tu apuesta por esta carta. Y había otras cartas que hacían cosas similares con las apuestas. Bueno, estas cartas fueron prohibidas todas en el instante en el que Magic decidió hacerse competitivo, que fue a los pocos meses de salir, tuvieron que establecer una serie de reglas, de normas, y obviamente apostar como que no encajaba mucho con la mecánica del juego. De hecho, ni siquiera sé si esto sería legal. Al menos a día de hoy no creo que sea legal siquiera apostar cartas, porque es apostar, ¿vale? Entonces no creo que esto fuese legal. Así que todas las cartas de apuesta fueron prohibidas en aquel momento y realmente se pudieron jugar solamente durante un pequeñísimo periodo de tiempo. Por cierto, no voy a seguir un orden exacto de las prohibiciones. Muchas de ellas sí que van a estar en orden, pero no todas, ¿vale? Y vamos a pasar a la siguiente, que es ni más ni menos que Serezade. Serezade, de los cuentos de las mil y una noches. Una carta, yo que sé, tiene un encanto especial. Esta carta es muy querida por los jugadores más antiguos de Magic. Estuvo prohibida en los primeros años del juego, de hecho, ¿vale? Es un conjuro que básicamente lo que hace es comenzar una partida nueva. O sea, es decir, tú juegas Serezade por dos blancos y coges el mazo, coges el mazo, te vas a otra mesa y te olvidas de la partida que estabas jugando. Te olvidas. Y reinicias una partida nueva desde cero con tu oponente, ¿vale? Desde cero totalmente. O sea, tiras el dado a ver quién sale, jugáis la partida completa y lo que dice... Mira, se pone aquí tal cual. Lo pone en el texto. Los jugadores deben dejar el juego en progreso, ¿vale? Y tal cual esté, ¿no? Tal cual esté. Y juegan una nueva partida con las bibliotecas tal cual las tengan ahora mismo, ¿vale? Y dice, cuando este subjuego, cuando this subgame is over, cuando el subjuego acaba, los jugadores barajan estas cartas, las devuelven a sus bibliotecas y continúan la partida que habían dejado a medias, ¿no? Es una mecánica súper extraña, súper bizarra. Cuando se les ocurrió esta carta, no sé muy bien en qué estaban pensando porque es una locura, ¿no? De complicación, ¿no? El caso es que el subjuego no tenía apuesta, ¿vale? Estaba prohibida la apuesta en el subjuego. Y, ¿cómo era exactamente lo que ocurría? Bueno, no puede ser prevenido los daños o lo que sea. Simplemente el que ha perdido, ¿vale? Sí. El que haya perdido el subjuego que has jugado con Serezade vuelve con la mitad de sus vidas redondeadas hacia abajo, ¿vale? O sea, si esto... Si tenías 20 vidas y pierdes el subjuego de Serezade, continúas la partida normal que estabas jugando pero con 10 vidas en lugar de con 20. Súper absurda y súper extraña. Decidieron desprohibirla, ¿vale? Decidieron legalizar la carta Serezade. O sea, estuvo prohibida entre el 93 y el 96. O entre el 94 y el 96... No, perdón. Entre el 94 y el 99 estuvo prohibida. No sé si fue el 94 o el 93. Pero vamos, a los pocos meses cuando sacaron la primera lista de prohibidas estaba Serezade, ¿vale? Que fue a finales del 93, principios del 94. Y estuvo prohibida hasta el año 99 que decían... Bueno, vamos a desprohibirla. A ver qué ocurre. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues lo que pasaba es que la gente empezaba a jugarla y lo que hacía era ralentizar mucho las partidas porque hacía... Como que tienes que jugar una partida más. Entonces los torneos se hacían más largos y más largos por la culpa de las Serezades. Imagínate que llevas cuatro Serezades. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, por decir una locura. Entonces era como jugar cuatro partidas extra, ¿no? El caso es que al poco tiempo, a los pocos años, 2003, 2004, 2005, 2006, cuando la gente empezó a usarla decidieron volver a prohibirla y ha estado prohibida desde entonces. Una carta que realmente por mecánica nunca debió existir y que de hecho debió estar siempre prohibida. Pero es que sacaron la filosofía de solo van a estar prohibidas en vintage las cartas de ante. Solo. Las de ante. Las de apuesta. Apuesta ante, ¿vale? Y entonces, claro, Serezade la desprohibieron por ese motivo porque no es de ante, no es de apuesta esta carta, ¿vale? Al poco tiempo tuvieron que corregir y prohibirla otra vez. Y es, creo, creo que es la única carta 100% prohibida sin ser una carta de apuesta o que requiera habilidades físicas, ¿vale? Porque hay una carta que es el Chaos Orb que requiere habilidad física. Tú lanzas la carta hacia arriba, ¿vale? Y lo que toque lo destruye. Tal cual. Claro, entonces esas cartas de habilidad física también las han, la prohibieron. Creo que es el Chaos Orb y no sé si hay otra más, pero básicamente es esa. Creo que no la ha puesto en el listado, el listado del Chaos Orb, pero debería estar también en este listado. Es que he hablado tantas veces en el canal ya de él. Vale, Mind Twist, latigazo mental. Irónicamente esta carta estuvo prohibida durante muchos años. Luego ha llegado a estar, ha sido legal, ¿vale? Y no se juega nada porque es muy mala. Por X y negro, el jugador objetivo se descarta de X carta. Pues en aquellos tiempos originales de Magic, esta carta era tan poderosa que llegó a estar prohibida. Básicamente podéis hacer mana, loto, sacabas 4 de mana y le quitabas 3 cartas en el primer turno al oponente de la mana y eso era muy poderoso, claro. Pero según ha ido avanzando Magic y los tiempos, pues esta carta se ha convertido incluso en mala. O sea, de estar prohibida en los primeros años a ser mala y no ser jugable, ¿no? Time Vault, esta carta seguramente sea la carta más erratada de la historia de Magic. En Magic en principio no se hacen erratas en plan de corregir, cambiar costes o cambiar la mecánica de una carta. Eso jamás se hace en Magic porque Magic es un juego físico y las cartas están impresas tal cual, ¿vale? No se puede corregir. En los juegos digitales sí que se hacen las cosas. Por ejemplo, en Hearthstone o en Clash Royale juegos de cartas digitales como son íntegramente digitales pues tú puedes cambiar el coste de una carta y no pasa nada porque cada donde abres tu juego la próxima vez ya está el coste corregido. Sin embargo, en Magic no pasa eso. Magic es un juego físico y tú puedes cambiar el coste del Time Vault y subirlo a coste 4. No. No porque las cartas pone 2 y eso es muy problemático. Se podría hacer, se podrían erratar cartas, ¿vale? Pero es muy, muy problemático con su juego de cartas, ¿no? En cambio, el Time Vault ha sido múltiple, ha sido erratado en múltiples ocasiones pero no cambiando su coste o su mecánica o su funcionamiento fundamental sino cambiando el texto para que funcione de una manera acorde a los textos oficiales y a las reglas oficiales del juego. Ha generado muchos problemas esta carta, muchos problemas de combos y de hecho a día de hoy está restringido a uno y muchos mazos juegan una copia de Time Vault porque es posible hacer combo de turnos infinitos con él. Entonces llevan una copia de Time Vault y muchos mazos. No estoy puesto en Vintage pero sé que se hace, sé que se hace, ¿vale? Bueno, pues Time Vault ha estado prohibida, está restringida, ha sido corregido su texto en múltiples ocasiones y siempre ha generado muchos problemas de todo tipo. Los expertos en Vintage podrían contaros un vídeo entero de media hora hablando solo del Time Vault, de su historia, de los trucos, de los combos y de las erratas que ha recibido. Así que pasamos a la siguiente, el Fateless Looting. Una, a ver, esta carta cuando salió el paso de los años, en Modern sobre todo, en Modern, se acabó convirtiendo en un por manar rojo robo dos cartas, ¿vale? E incluso el hecho de tener que descartarte dos cartas después de robar esas dos incluso era positivo para muchos mazos porque querían tirarlas al cementerio para reanimarlas o usarlas de alguna manera ventajosa, ¿no? Fateless Looting lleva tantos años ya en el punto de mira de las prohibiciones y la gente ya pidiendo que la prohibís en tanto tiempo que al final hace unos poquitos meses acabó siendo prohibida. Realmente es muy buena para mi gusto. Entonces es como un ancestral recol rojo en el mazo adecuado es como una especie de roba cuatro lo que os decía antes. Sí, sí, robas dos y dos al cementerio pero es que en los mazos adecuados o los mazos que abusan del cementerio era como echar más leña al fuego esas dos cartas al cementerio era como tenerlas en mano de alguna manera, ¿no? Así que Fateless Looting para mi gusto siempre debe ser prohibida hace ya muchos años generaba mazos muy injustos mazos que no interactuaban con el rival y mazos demasiado rápidos en cuanto a los combos con cementerio y tal, ¿no? Era como un roba cuatro realmente por un mana rojo para muchos mazos y además tenía flashback es decir, la podéis volver a jugar desde el cementerio pagando tres era muy buena muy buena muy buena y ya digo cuando salió pues bueno dijimos jiji, jaja vale, otra carta más de estas de robar y descartar cuando salió no había tantas sinergias con cementerio, ¿no? como ha ido ocurriendo con el paso de los años así que en Modern finalmente acabó siendo prohibida hace poco Hogak Arisen Necropolis vale, esta carta esto sí que también tiene tela es una carta bestial ya todo el mundo cuando la vio dijo, ¿pero a cómo? o sea, es decir tiene convocar y tiene delf es decir es por cero un 8-8 básicamente la habilidad de convocar y la habilidad de delf lo que hacían era permitir que pudieses jugar gratis el Hogak vale, en última instancia podéis llegar a jugarlo gratis simplemente girando criaturas que tuvieses ya en juego o exiliando cartas que tuvieses en tu cementerio de tal manera que por cero es un 8-8 vale dice que no puedes pagar maná para jugar este hechizo claro, tienes apegas o sea, no puedes pagar 7 y jugarlo, ¿vale? tienes que hacerlo siempre convocando o usando delf ¿de acuerdo? lo puedes jugar desde tu cementerio claro, no solamente desde la mano es que lo puedes jugar desde el cementerio entonces, claro es que lo acabo de decir Fadeless Lootings ¿qué hacías? mana Fadeless Lootings ya estabas dos cartas al cementerio una era Hogak y otra cosa, ¿vale? ya estabas alimentando el poder jugar madre mía genial me estaba instaurando el Doom el Doom nuevo el Doom nuevo el Doom 4 digamos, entre comillas ¿no? porque no el llamaron Doom 4 lo siento me ha saltado ahí en la ventana no voy a editarlo que me ha quedado justo en medio de la conversación bueno, el caso es que es que como estoy estrenando la tarjeta gráfica estoy haciendo pruebas de ver hasta dónde llega la tarjeta gráfica si os digo que es un pepino y que estoy haciendo locuras todos los juegos nuevos al máximo sé que este no es nuevo del todo pero en juegos más nuevos juegos que han salido hace dos semanas al máximo de gráficos y me va perfecto estoy súper contento y lo estáis notando también en las transmisiones en directo que ya no hay lag jamás el Magic Arena máximo de gráficos todo perfecto todo va bien fluido sin lag sin tirones y sin nada bueno, lo que decía básicamente que Hogak era por cero un 8-8 arroya básicamente ¿vale? entonces es una locura de carta ¿no? obviamente todo el mundo cuando la vio dijo esta carta es una auténtica burrada es una bestiada es una locura y acabó siendo prohibida a los pocos meses la sacaron nueva en una colección específica para Modern llamada Modern Horizons y es muy triste ya digo el problema de estas cosas es que llevan un tiempo ya lanzando cartas que tienen que prohibir a las pocas semanas o meses de sacarlas ¿no? como hemos dicho el ejemplo inicial de Oko Caen de los Muertos Velo del Verano había una vez son cartas que han salido hace dos meses y ya están prohibidas ¿no? entonces la gente está pagando dinero por cartas y por fallos de diseño porque no están no están bien diseñadas estas cartas no están bien diseñadas ni implementadas ni desarrolladas son cartas que fallan por todos lados que cuando las ves dices esto está rotísimo pero rotísimo un nivel es absurdo ¿no? pues es el caso de la vía una vez todo el mundo veía desde el primer momento que estaba rota y joga aquí igual otra carta que estaba rotísima vale Nexo del Destino Nexo del Destino es una carta que igual ya llamaba mucho la atención ¿vale? ya de primeras a ver no pensemos que la verdad que nadie pensó que estuviese tan rota pero es que es un time walk el problema es que es instantáneo ¿vale? el problema es que es instantáneo y es que además cuando vas al cementerio lo barajas otra vez en la biblioteca y lo puedes volver a jugar desde la biblioteca si vuelves a salir entonces entrabas en círculos viciosos de como consigueses vaciar la biblioteca lo suficiente podías jugarlo desde la biblioteca y ganar turnos infinitos y tenías 7 de mana ¿qué hacen los mazos de Nexo del Destino? acelerarse para conseguir esos 7 de mana y a partir de ahí intentar ganar turnos infinitos en eso el Destino fue en primera ocasión prohibido en Best of One en Magic Arena únicamente ¿vale? porque se había vuelto demasiado predominante y era muy difícil responderlo de base en cambio de banquillo sí bueno había se podía luchar contra él entonces en Best of Three o en Magic Presencial pues se podía luchar contra él pero en Arena Best of One no era más complicado y hubo que prohibirlo y luego pues sí acabó siendo prohibido porque era obviamente una carta que por cierto no salía en los sobres solamente te la daban cuando comprabas una caja completa de sobres de 36 sobres en Magic Físico o de 45 sobres en Magic Arena y ya digo una carta que ya se veía ya chirriaba ya cuando la vimos ya nos chirrió a todos ¿vale? un Time Walk instantáneo que se baraja en la biblioteca dijimos ojo cuidado y ya digo y luego se demostró efectivamente que era tremendamente poderse y acabó siendo prohibida Rampage Inferocidon otra carta muy recientemente prohibida y que esta la gente no la entendió tanto no la entendió tanto porque no era tan buena sí en el momento que la prohibieron hacía el color rojo era muy predominante en estándar y esto hacía que fuese un poquito menos prohibidante un poquito menos poderoso pero sinceramente si no lo hubiesen prohibido el formato no habría cambiado tanto y de hecho estuvo prohibida durante más de un año después de la rotación de aquel formato estándar y acabaron desprohibiendo en el último mes el mes antes el mes antes de que rotase fuera de estándar la desprohibieron y ni se jugó habría podido estar desprohibida durante un año entero y no lo hicieron no lo hicieron por Eza o por lo que fuese pero no lo hicieron de hecho ya cuando la prohibieron tampoco era tan buena esta carta es un ejemplo de a veces prohíben cosas que dices ¿por qué? ¿para qué? ¿qué hemos ganado con esta prohibición? ¿realmente era tan predominante? ¿realmente era tan buena? ¿era buena? pero desde luego no era rota no estaba rota y no rompía el juego quiero decir y estuvo un año entero en el banquillo prohibida en su casa sin poder ser jugada en estándar innecesariamente hasta que al final un mes antes de que rotase la desprohibieron la gente dijo ¿pero qué estáis haciendo? ¿por qué hacéis estas cosas? vale Gitaxian Pro esta carta está rotísima en general todas las cartas que se puedan jugar gratis son peligrosas ¿vale? y este era uno de los casos porque esta para empezar al poder ser jugada gratis todos los mazos podían jugarla esto es lo que llamábamos este de aquí arriba este simbolito es el maná pirexiano el maná pirexiano se podía pagar de dos formas distintas aquí está explicado se podía pagar o con el maná del color correspondiente o sea con un maná azul o se podía pagar pagando dos vidas o sea yo podía jugar un mazo mono negro y llevar mis cuatro Gitaxian Pro sí, sé que hay que pagar dos vidas pero en formatos modern, vintage legacy eso no es tan importante y esta carta era sencillamente buenísima a coste cero de maná primer turno podías mirar en la carta al oponente y la cambiabas por otra robas carta siempre estuvo muy rota siempre fue muy buena hasta que al final acabó siendo prohibida por eso porque podías ser jugada en cualquier mazo sin coste Smuggler's Capture una carta que era muy buena muy poderosa dinamitó el formato estándar cuando estaba legal en estándar la tuvieron que prohibir en estándar rápidamente ¿de acuerdo? porque era demasiado buena para lo que hacía es decir, por dos un 3-3-3-bola que ya digo en ese tercer turno ya te podía atacar robaba y descartaba había que equipar había que como se decía tripularla por uno de más o sea tripular uno es decir girabas una que otra de fuerza uno o fuerza hasta juntar uno de fuerza la tripulabas y era un 3-3-bola robabas descartabas siempre que atacaba bloqueaba por cierto siempre que atacaba bloqueaba no siempre que hacía daño que no sé si lo he llegado a decir lo he llegado a pensar pero no siempre que atacaba bloqueaba hacía esa habilidad era demasiado predominante al final los mazos llevan todos los mazos llevan 4 copias de esto y ese es el problema que todos los mazos acaban siendo iguales llevando 4 copias de una carta que es incolora y que puede jugar cualquiera que lleve alguna criatura pequeña o criatura no tan pequeña vamos al final fue prohibida en estándar y recientemente ha sido prohibida también en pioneer así que una carta que ya se veía que también chirriaba es que las cartas que o bien tienen coste cero como ya hemos dicho o bien son incoloras que pueden entrar en cualquier mazo si son muy buenas acaban predominando demasiado y digamos dinamitando un formato entero Splinter Twin una carta que está prohibida en modern y la gente lleva ya un tiempo pidiendo que la desprohíban el problema de Splinter Twin diréis como que esto lo pongo en una criatura giro esa criatura y por una copia de sí misma y eso para qué sirve tiene varios combos tiene varios combos infinitos automáticos con una sola carta y Splinter Twin ganas por ejemplo sin ir más lejos tengo aquí uno es que siempre que tengo la ocasión lo muestro con este señor con Kikijiki es que ya que tengo la figura la voy a mostrar ¿no? fue como pesa la figura es buena son unas figuras que sacaron en 2003 o 2004 de Kamigawa o 2005 2005 fue de Kamigawa del bloque de Kamigawa a ver si vuelve Kamigawa algún día porque me encanta esa ambientación la ambientación de Kamigawa bueno el caso es que con Kikijiki Kikijiki bueno digamos no quería decir no es que come con Kikijiki es que Kikijiki hace lo mismo que es copiar una criatura ¿de acuerdo? entonces algunas criaturas cuando entran en el juego enderezan otra criatura ¿vale? por ejemplo o que las sacan del juego y las devuelven ¿vale? así que tiene muchos combos que yo giro mi criatura por una copia de sí misma y si esa criatura al entrar en juego endereza otra criatura enderezo la original la vuelvo a activar y vuelvo a poner otra copia de sí misma ya tengo dos ¿vale? además las pone con prisa entonces puedes repetir el proceso cada vez que copias la criatura que está encantada con el Splinter Twin ¿vale? cada vez entra esa criatura en juego y endereza un permanente se endereza la original y pone otra copia y así hasta el infinito va poniendo va poniendo copias infinitas de sí misma ataca con todas y gana y eso es un combo de dos cartas Splinter Twin y la criatura en cuestión y además hay varias hay criaturas que al entrar en juego enderezan otra criatura u otro permanente ¿vale? entre esas hay dos de ellas que además una de ellas se podía jugar a velocidad instantánea entonces al final del turno del rival por tres de mana la jugabas y en tu turno por cuatro ponías el Splinter Twin y ganabas y el Kikijiki hacía lo mismo ¿vale? Kikijiki Splinter Twin que Kikijiki ponía copias con prisa de una criatura bueno el caso es que había varias criaturas de esas de entrar en juego y enderezar algo por tanto ya tenías el combo y otras que cuando entraban en juego sacaban del juego algo y volvía y entonces lo mismo bueno el caso es que Splinter Twin una carta que fue prohibida porque era un combo demasiado fácil y que predominaba demasiado en Modern y ya digo lo acabaron prohibiendo lleva un tiempo diciendo que lo desprohíban ¿por qué? Modern en general lleva un tiempo muy roto con estrategias de cementerio que ganan súper bestia y súper rápido y decían que Splinter Twin podría ser un poco el policía que echase freno a esos mazos de cementerio porque esos mazos de cementerio tenían realmente poca defensa o pocas formas de interactuar con el rival entonces un buen mazo de combo les podría frenar bastante los pies como era Splinter Twin pero sigue prohibido de momento y yo creo que no lo van a desprohibir es que es un combo demasiado fácil demasiado dañino para el formato bastante dañado está ya formato Modern como para sacar de la cárcel a este señor también a esta carta Deathrite Summon ya cuando sale esta carta todo el mundo vio que era bastante poderosa y con el paso de los años acabó convirtiéndose en un 4x en todos los mazos de Modern de Legacy de Vintage hasta el punto de que ha sido prohibido en todos los formatos de hecho creo que no es legal ahora mismo ningún formato esta carta creo que está prohibido en todos los formatos el Deathrite Summon también hay gente por ahí pidiendo que la desprohiban y eso pero no creo que vaya a ocurrir es que es sencillamente demasiado poderosa demasiado versátil sobre todo versátil por un solo mana 1-1-2 que hace 3 cosas distintas pero las 3 cosas las hace muy bien la primera dar mana exiliase una tierra de cualquier cementerio y genera mana es decir es un pollo un ave del paraíso o como lo quieras llamar porque da mana de cualquier color luego por uno negro exilia un instantáneo un conjuro de un cementerio y el oponente bueno cada oponente pierde 2 vidas es decir mata ¿de acuerdo? puede dar mana puede matar haciendo perder 2 vidas al oponente básicamente en Legacy Vintage Modern los mazos tienen muchísima forma de tirar 1000 cartas a los cementerios entonces esta carta abusa mucho de eso y luego además por uno verde también te hace ganar vidas exiliando una criatura de un cementerio el caso es que lo tenía un poco todo digamos ganar vidas hacer perder vidas y dar mana además de exiliar porque exiliar cartas de los cementerios en esos formatos antiguos Legacy Vintage Modern los cementerios son súper importantes ¿vale? entonces esto también dañaba a los cementerios o sea que era súper y además es negra y es verde ¿vale? o sea puede ir en mazos negros o en mazos verdes al final tuvieron que prohibirla en todos los formatos se hizo demasiado predominante y fuera por eso la he sacado aquí Elfa de trenzas sangrientas Bloodbraid Elf es una carta que ahora mismo no está prohibida en ningún formato pero ha estado prohibida muchos años en Modern porque era mucha ventaja de cartas por 4 un 3-2 Brisa que cuando entraba en juego juegas otro hechizo del todo de la biblioteca el primero que salga gratis ¿no? o sea que era un 2x1 automático con un 3-2 Brisa mucha agresión pero Modern con el paso de los años se ha hecho tan poderoso que hasta esta carta que era tan buena se ha convertido en mala demasiado lenta coste 4 un coste 4 en Modern es mucho coste ¿no? para lo que hace y además que lo que sale del top pues nunca sabes lo que es no es aleatorio es un coste de 3-2 o 1 pero ¿y qué? ¿no? entonces está desprohibida y creo que ahora mismo no estoy puesto en Modern la verdad pero creo que no se está jugando nada o prácticamente nada Wild Knuckle por un Mana Verde un 3-3 claro es que a ver hace ya muchos años por un Mana una criatura que pegase 2 ya era buenísima pues se quedaron cortos y dijeron venga va pues un 3-3 ahora por un Mana Verde es un 3-3 en mazos como Modern en Legacio Vintage tener una llanura y tener una montaña y un bosque es súper fácil porque hay un montonazo de tierras dobles que cuentan como todas esas tierras básicas y además hay un montón de Fetchlands que son tierras que buscan otras tierras entonces básicamente el Wild Knuckle era en el turno 1 era un 2-2 como mínimo y en el turno 2 era ya un 3-3 entonces por un Mana un 3-3 era una aberración y está prohibido en Modern desde hace ya muchos años ¿sigue prohibido en Modern verdad? yo creo que sí sigue prohibido en Modern no creo que la hayan desprohibido porque si la desprohibiesen se jugaría los mazos Agro con Verde o sea los mazos Naya Verde Rojo Azules perdón Verde Rojo Blanco se jugarían un montón y creo que no se juegan creo que sigue prohibida en Modern ¿verdad? bueno Mental Misstep esta carta si cuando salió New Pirexia creo que fue ¿verdad? Nueva Pirexia fue una carta es por cierto lo de antes Mana Pirexia no problemas ¿vale? esta carta se puede jugar gratis ya cuando salió todos vimos que estaba rotísima de primeras acabó siendo prohibida lógicamente de hecho creo que está prohibida en Modern y en Legacy ¿verdad? y no sé si en Vintage está restringida uno supongo que también el caso es que ahora en los comentarios es que me da igual si está restringida o no porque he dicho que el vídeo es para prohibidas está prohibida ¿vale? en Modern seguro ¿vale? y en Legacy creo que también y el caso es que todos los mazos podían llevar 4 copias de esta carta cuanto más se jugaba esta carta más razones tenías para llevarla porque ella misma se contrarresta a sí misma ¿vale? es decir si el oponente me juega un Mental Misstep yo le puedo contrastar su Mental Misstep porque su coste es 1 su coste de mana convertido es 1 con mi propia Mental Misstep así que en mazos en formatos tipo Legacy Vintage o Modern que muchos de los hechizos buenos cuestan un mana el Mental Misstep era obligatorio y podía estar jugando una mono roja y llevar 4 copias de Mental Misstep y aún así sacarle mogollón de partido ¿no? contrastaba hechizos únicamente de coste 1 pero ya digo los mejores hechizos o los más rápidos los que primero se juegan son los de coste 1 el primer turno así que al final a lo que llevo esto es que cuantos más Mental Misstep llevaba la gente de base en sus mazos más Mental Misstep llevaba la gente para poder contrarrestar esos propios Mental Misstep al final y gratis sin pagar mana es que era absurdísimo una carta que ya el primer día que la vi de hecho en aquella época yo estaba jugando estándar en serio jugaba estándar en plan para PTQs y Cosaresas fue unos meses que estuve jugando muy bien en serio y todos los mazos automáticamente todos los mazos llevábamos 4 copias de esto enseguida a los pocos días a las pocas semanas de editar la carta mal diseñada vale Ponder los robacartas de este estilo de un mana azul que están en colecciones que deben estar en Modern están prohibidos vale el Ponder el Preordain el Brainstorm ese tipo de cartas de uno azul manipular biblioteca que miran el top de la biblioteca o por ejemplo miras 3 devuelves en cualquier orden robas carta o puedes barajar la biblioteca al caso del Ponder el Preordain y el Brainstorm pues son cartas que están prohibidas en Legacy perdón Legacy están prohibidas en Modern o que están incluso restringidas a uno en Vintage cartas poderosísimas que quería comentar Raid of Flame todos los ritos estos de coste 1 y de coste 2 están prohibidos en Modern hay un hay un rito generalmente se llaman ritos rito de no sé qué rito de no sé cuánto ritual de no sé cuánto ritual de no sé qué todos estos rituales o ritos dan más mana del que cuestan por un mana rojo este da 2 de hecho de hecho este da más vale o sea decir por cada otra copia de rito de la llama en tu cementerio creo que se llama así ritual de la llama o rito de la llama da más incluso puede dar 4 puede dar 3 4, 5 de mana incluso bueno pero el caso es que todos los rituales que hay están prohibidos bueno todos 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 los buenos de coste 1 de coste 2 quedan 2 quedan 3 están prohibidos en Modern y de hecho en otros formatos también algunos de ellos están prohibidos o restringidos aún incluso en Vintage quería comentar esta carta al igual que he comentado lo de Ponder y Preordain en Modern por los ritos el rito de la llama y luego hay otro en el que tenía Splice on Torkan y también está prohibido en Modern bueno no recuerdo cómo se llama exactamente Stone Forge Mystic una carta que ha estado prohibida muchísimos años en Modern y que hace muy poquito han liberado la han liberado y porque lo que os decía Modern ha crecido tanto y se ha hecho un formato tan poderoso que al final pues esta carta no es tan buena en Modern sí cuando la desprohibieron en Modern todo el mundo la estaba jugando todo el mundo metía 4 copias de ella y la estaban forzando a ver hasta dónde podían llegar con ella y creo que con el paso de las semanas ya ha vuelto a su lugar natural sí algún mazo juega Stone Forge Mystic pero no predomina y muy poquitos mazos lo están haciendo vamos una carta súper chula súper buena que yo en su día jugué de hecho creo que tenía yo creo que tenía yo un par de ellas foil en su momento que habrían llegado a valer un dineral antes de que las prohibiesen mira aquí está puesto el año por cierto que es una cosa que a lo mejor no he comentado ha saltado una notificación de algo bueno que fue editada en 2010 ¿vale? por primera vez esta carta fue prohibida y ha sido hace poquito desprohibida bueno vamos a ver la siguiente ya estamos llegando al final de la lista os voy avisando Jace the Mind Sculptor lo mismo o sea hay tres cartas que les ha ocurrido esto son Stone Forge Mystic que fue desprohibida hace poco a ver si encuentro la otra que os quería comentar aquí estamos Blood Bird Elf y Jace the Mind Sculptor creo que fueron prohibidos a la vez y desprohibidos a la vez en Modern Jace es el mejor planeswalker de la historia con permiso de Oko seguramente ahora mismo el mejor planeswalker de la historia sea Oko pero es que como Oko ha durado tan poquito ha sido prohibido tan rápido no hemos podido sufrir tanto su poder en cambio Jace tardó más tiempo en prohibirlo y lo hemos sufrido bastante más acabó siendo prohibido en Standard acabó siendo prohibido en Modern y hace poquito lo desprohibieron en Modern y bueno hace poquito hace ya un año por lo menos igual que la Blood Bird Elf la Elf de Tranzas Sangrentas y bueno pues sí se juega un poquito pero no es predominante ni mucho menos parece ser que un coste 4 en Modern es demasiado caro ya hace poquito lo hicieron con la Stone Forge Mystic así que hay tres cartas que han desprohibido estas tres recientemente y no han roto el juego a lo mejor desprohíben alguna más Splinter Twin lo dudo siguiente carta Sensei's Divining Top esta carta acabó siendo prohibida en todos los formatos y tiene muchos problemas es un brainstorm todos los turnos es miro 3 las devuelvo en cualquier orden pagando un mana y eso ocurre constantemente todos los turnos podías hacerlo todas las veces que quisieras de tal manera que ya no solamente por su tremendo poder que la carta es poderosísima sino que es que además tenía un segundo problema grave y ese segundo problema grave que tiene el Sensei's Divining Top es que ralentizaba mucho las partidas al ser incoloro todos los mazos llevaban prácticamente yo lo visto hasta en monorrojas agresivas llevar esta carta Sensei's Divining Top se empezó a jugar en todo tipo de mazos de todos los colores y todos los turnos cada vez que tienes un mana libre venga voy a mirar 3 e incluso la habilidad puedes activar varias veces puedes activarla una vez barajas de biblioteca la activas otra vez yo que sé era constantemente y ralentizaba muchísimas partidas e incluso sigo a decir que las partidas en media se habían prolongado un montón de minutos por culpa de esta carta hasta que al final pues eso acabó siendo prohibida en modem y en legacy no sé si inventas esta restringida a uno no estoy seguro de eso ¿vale? pero vamos que fue prohibida en modem seguro y es lo que os quería comentar sobre esta carta que ya digo cuando salió ya todos pensamos que era buenísima se jugó hasta la saciedad hasta que acabó siendo prohibida las tierras artefacto las tierras artefacto que salieron en Mirodín tardaron mucho tiempo en ser prohibidas pero acabaron siendo prohibidas en bloque construido de Mirodín en estándar y en modem ¿vale? están prohibidas son tierras que cuentan como artefacto y dices ¿vale? ¿y por qué las prohíben? no es ninguna ventaja ¿no? es por una tierra que da mana rojo y que además es artefacto peor todavía ¿no? porque los artefactos son fáciles de destruir y te la pueden destruir el problema no son las tierras artefacto sino que son lo que habilitaban las tierras artefacto hay una serie de cartas que tienen afinidad por artefactos es decir cuestan un mana menos por cada artefacto que tengas en juego entonces las tierras artefacto básicamente en esos mazos contaban como doble de mana ¿vale? porque era el mana que daba la propia carta más el mana menos que costaban las cartas con afinidad si conocéis un poquito de Magic históricamente hay un nombre de mazo uno de los mejores mazos de la historia se llama Affinity afinidad ¿afinidad por qué? afinidad por los artefactos y las tierras artefactos son las que facilitaban que ese mazo fuese bestial de hecho aún a día de hoy se habla del término Affinity aunque las cartas están prohibidas y no se juega la habilidad Affinity se le sigue llamando Affinity a los mazos de artefactos de Modern por ese motivo vale Toreran Academy algo parecido los artefactos siempre han dado muchos problemas en Magic ¿por qué? porque son incoloros y los puede llevar cualquier mazo eso para empezar y lo segundo porque han sacado cartas muy bestias con artefactos como por ejemplo Toreran Academy imagínate una salida que yo haga y esto se podía hacer en estándar ¿vale? en estándar de la época de esta carta se podía hacer mana mox de diamante que es un artefacto es un mox que da mana de cualquier color pétalo de loto que era otro artefacto que sacrificándolo daba mana de cualquier color si ese mana que has jugado esa tierra es una Toreran Academy esa Toreran Academy ya daba dos de mana ese primer turno da un mana azul por cada artefacto que controles entonces en aquella época esta carta tuvo que ser prohibida lógicamente en todos los formatos es que no me sé todas las listas de prohibidas y restringidas de todos los formatos lógicamente porque hay muchísimos formatos y muchísimas listas y muchísimas cartas en esas listas quiero decir y además históricamente van cambiando yo no estoy al puesto al día de todas estoy más puesto en Balli y Galena lógicamente que es a lo que juego últimamente bueno el caso es que la Academia Toreriana tuvo que ser prohibidísima en estándar en extendido en aquella época y en bueno en Modern nunca ha llegado a ser legal esta carta no digo nada y en Legacy creo que está prohibida y en Vintage creo que está restringida una el caso es que en Mazos de Artefactos era una tierra que daba 3, 4, 5 de mana era una locura es que era absurda ya cuando salió ya todo el mundo dijo a ver que me estás container esta carta es tardisísima pues sí una de las cartas más rotas de la historia de la Toreriana Academy veis justo hablaba de ello el Pétalo de Loto el Pétalo de Loto parecía inofensivo porque es como el Black Lotus pero solo uno de los pétalos por cero un Artefacto lo sacrificas y da un mana de cualquier color y dijeron vale pero luego ya no da más mana entonces decían claro es como un Mox solo para un turno entonces eso siempre la mantuvo bajo radar pero con el paso de los años este boost era muy poderoso entonces con el paso de los años los Mazos abusaban más y más del Pétalo de Loto hasta que acabó siendo prohibido en todos los formatos y restringido a uno en pinta esperamos una carta de diseño súper chula porque es como cuando salió esta carta todo el mundo flipó con ella decía oh qué bonita la idea es solamente una pequeña parte de un Black Lotus en lugar de 3 de mana porque un Black Lotus tiene 3 pétalos pongamos no tiene 3 pero bueno pongamos que tiene 3 pues este era solo uno de ellos y por tanto solo uno de mana muy chulo de diseño muy chula la carta y me acuerdo de de comprarlas a en su día pues a 25 pesetas que son 25 céntimos o 20 céntimos a día de de euro y luego pues valer muchísimo más dinero pero vamos durante muchos años se han comprado y vendido a un euro y cosas así o sea que no hasta que acabó siendo prohibida supongo que ahora no valdrán nada ¿no? Chrome Mox Mox de Cromo otra de las cartas prohibidas de Miroden en Miroden hubo muchas cartas prohibidas muchísimas todos los Moxes están prohibidos en bueno todos no pero los Moxes en general cartas de este estilo tipo Mox están prohibidas en Modern y en Legacy o no y restringidas en Vintage a una copia en el Chrome Mox estuvo en estándar de hecho yo lo iba a jugar en bloque construido de Miroden en estándar tenías que exiliar una carta de tu mano y daba mana de ese color exiliado pero no Mox era un Mox era un mana más el primer turno o sea tú en el primer turno podías jugar hechizos de coste 2 y eso era demasiado poderoso y tuvo que ser prohibido en muchos formatos este no es el dibujo original pero bueno nos vale estamos llegando al final Necropotencia el otro día hice un vídeo sobre el top mi top 10 de cartas de historia de las mejores cartas de historia para mí y no puse la Necropotencia y mucha gente me dijo oye no has puesto la Necropotencia en el top 10 es que no puedo poner todo es que si os ponéis a echar cuentas hay como 100 cartas en la historia de Magic que podría haber puesto en ese listado de top 10 porque han sido brutalmente importantes o impactantes incluida la Necropotencia no entró en ese top 10 pero vamos si queréis ponerlo si queréis hacer vuestro propio top 10 hacedlo y meted la Necropotencia me parece correcto me parece que podría estar en el top 10 desde luego si la he puesto en mi top de cartas prohibidas de la historia por lo que supuso la Necropotencia el primer el primer digamos la primera gran debacle en cuanto a poder de una carta que hubo en Magic fue la Necropotencia los mazos mononegros en esta época de Necropotencia eran absurdamente poderosos porque además hacían maná la ritual Necropotencia de primer turno y ya empezaba la fiesta de la Suma y esta carta ha sido prohibida en muchísimos formatos en tipo 1 supongo que está restringida una supongo ¿no? en Vintash perdón quiero decir en Vintash está restringida una creo y está prohibida en el resto de formatos porque es demasiado poderosa y llegamos a la última carta que no es que sea especialmente importante porque no he seguido en ningún orden en particular y es el Skullclam otra carta del bloque de Mirodin concretamente esta creo que fue de de Fifth Down puede ser de Quinto Amanecer creo que salió no sé si es de Dark Steel o sea de Acer Oscuro o de Fifth Down de una de esas dos pero ya cuando salió todo el mundo vio que estaba rotísima ¿vale? yo no sé cómo esta carta pasó el corte era absurdísima pero me acuerdo de estar jugándola en bloque de Mirodin o en aquel estándar y era en plan de es que eran mazos tú lo jugabas en mazos de bichos y cada bicho era robar dos cartas porque lo jugabas por uno en el Skullclam y lo equipabas en un bicho y cada vez que moría un bicho robabas dos cartas entonces lo equipabas en bichos que aguantas en uno y hacías hop robo dos y si robas otro robo otras dos robo otras dos y ya como tengas dos o tres Skullclam en criaturas que aguantan dos o tres pues robabas cuatro robabas seis es que era absurdísima ya cuando la vimos todos dijimos oye pero esto si lo equipas en una imagina me monto un mazo de criaturas que aguantan uno y robó dos o cuatro cartas por turno fácilmente mazos de chinches de poner tokens o de lo que sea y efectivamente es lo que pasó tuvo que ser prohibida en todos los formatos y o sea es que es absurdo o sea una carta que se ve que es un fallo de diseño tan fallo de diseño como el había una vez que han prohibido hace poco una carta tremendísimamente poderosa y que enseguida vimos que la ventaja de cartas que podía proporcionar era una auténtica locura bueno pues esta es más o menos una lista de las cartas prohibidas a lo largo de la historia más llamativas más interesantes o que tenían alguna historia detrás que mereciera la pena contar seguro que hay otras muchas prohibiciones de las cuales vosotros hablaréis pero haced vuestro propio vídeo y habléis sobre ellas porque llevo casi 40 minutos hablando de unas pocas cartas prohibidas cuando hay a lo mejor otras 100 cartas prohibidas más en todos los formatos de las cuales ni siquiera he hablado pero porque sería un vídeo eternamente largo y porque además he hablado de las que a mí más me han llamado la atención a algo de la historia simplemente eso las he elegido así bueno espero que el vídeo se haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego bueno